Básicamente, esto va de que hagas dinero y luego compres toda la comida. ¿Eh, Eloy? Oye. Esto. ¿Qué te va? Sí. ¿Qué te va? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿Por qué te escuchan esta música? Si no lo sabes tú. Oh, imagínate. Gracias. Muy bien. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Vale, pues por ahora lo que tengo que hacer es esperar. Porque la misión que tengo por hacer es que esto haga cosas. Ocurran cosas. Perdón que te salpique. Mi querido, te perdame y está. Espera, que estoy haciendo lo de la comida. No, 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 no. No, no. Al abuelo le gusta este comentario, a Ix. Es que vi eso y dije, bueno, voy a dejar mi acto de presencia. No, 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 no. No, no, no. Por acá no vuelva a mi casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Por cierto, ya tengo comprada toda la tienda, de aquí al menos. Me faltan como ocho tiendas por comprar, ¿sabes? Pero... Llevo una. Solamente llevo diez horas de juego, ¿vale? Hola, Sasa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué coño eres? ¿Puedo ser un oso? ¡Qué beauty! Viejo, aléjense de mí. Gracias. ¿Puedo ser un lobo? ¿Por qué un oso sí y un lobo no? Bueno, eso... Contra más lo veo, más parece un perro, pero... Bueno, me vale. Estoy generando... Estoy generando... Cajas por encima de... Mis propias posibilidades, ¿eh? Vale. Vale, no me queda... ¿Puedo comprar el mega horno? No, el super horno... No me acuerdo qué se llama. ¿Puedo comprarlo? Planos. Sí que puedo. Soy feliz. Pues ya está. A ver... ¿4 fun Legends? uel Yani... Vale. Creo que me va a arrepentir de haberme comprado el mega horno y no el mega horno eléctrico. Pero de eso ya se arrepentirá El lobo de dentro de 5 minutos Me acaba de entrar un Influencer Al restaurant Me va a apagar con ¿Cómo era esto? Tendré que destruir Sí, sí, sí Me va a apagar con eso Obviamente Ah, vale, necesito titanio para esto ¿Cómo hago titanio? ¿Cómo hago titanio? Bueno, sé cómo hacer titanio Ese es el problema, de hecho Este influencia va a ser como Borja Escalona ¿Qué tal? Eso es lo que me encanta No hay cosas que hacer No hay nada Sí No hay nada Piezas. ¿Esto cuánta energía consume? ¡Sí! ¡Shh! No. ¡No! ¿Me di cómo voy a prestar esto ahora? Déjeme subir clips tranquila. Aquí voy a poner esto. Yo ya he desistido con el pájaro. Cuando el pájaro quiera, yo haré al pájaro mío. Si el pájaro no quiere ser mío, yo no le voy a obligar. No le voy a obligar. Luego más tarde, a lo mejor, sí. Pero ahora no. ¿Por qué no trae piedra? ¿Qué? No, o sea... Quiero decir... Ah, no, pues mira, me ha pagado con billetes. Me ha pagado con billetes. ¿Qué dices? Me ha pagado con billetes. Sí, sí, sí. Qué buena gente, ¿no? Sí, 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 sí. No, la veo que es increíble. ¿No? Flipa. No, no, ni tanto. No, no. Un influencer me ha pagado. Madre mía. ¿Qué? ¿Verdad? Bueno, yo solo voy a decir que acaba de hacer una mesa de dos, tres, dos, tres, cinco personas. Guay. Me ha pagado, mi diablo. Aunque a lo mejor vamos a solo mesas para dos y hasta más. Lo que en muchos sitios se hace básicamente para no complicarse la vida. Es más literalmente. O sea, para no complicarse la vida. ¿Y es que te tenía que complicarse la vida? ¿Qué? Pa' aquí. Aparte la cara a todos los gatos ahora mismo. ¿Por qué? Me están subiendo la caja. ¿Qué caja? Eh, fungos. Cinco y dos. ¿Has mirado dónde ha caído el pedrolo? Vale. ¿Qué? Nada. Amigato. Estamos llenando. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Tío, tú sabes lo que es estar viendo un anime. Vale. Que te quieras informar un poco más de la serie del anime. Me da igual también en serie. Tío, y que literalmente te enteres que van a matar a todos por no decir que el único que queda va a ser el protagonista y dos más. Es como... Suele ser lo común. Pues ya, ya. La cosa es que yo me lo espero si a lo mejor la serie es Anatomía de Grey. Pues lo entiendo porque es una serie que lleva tropecientas mil temporadas y en algún momento algunos se tendrán que marchar. Pero si es un anime, tío, que te dura, ¿qué? ¿Tres asaltos? Y en cuestión de un año dentro del anime mueren todos, es como... Tú la época Walking Dead no la viví, esta es verdad. Sí, sí la viví, pero era muy pequeña. Ya, pues. Y no me molestaba. Pues... Joder, pues... Pues eso sí que era un cachondeo, ¿eh? Lo sé. Joder, si yo llegué a la época en la que me encariñé... Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. Ta, 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 ta. Que hay gente que todavía no se la ha visto. Ah, es verdad que estoy en directo. Que me encariñé con uno de ellos. Sí. Todo el mundo que has visto a la serie sabemos de quién te refieres a además. Sí, sí. A ver, si no solo hace falta decir algo. Ya está. Para identificar a la persona. Ah, chaval, tiene que chocó la... Pero sí. O sea, fue un tipo de... Me gusta de este personaje. Me gusta de este personaje. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Esta persona no... Y luego ya... Me comí tremendo spoiler de la muerte de otro personaje. Que le quería mucho. Y fue como... No. No, pero básicamente era mi cruz. Ah, puto, moriste. Aunque bueno, creo que aún no me lo tocaron. No sé. Creo que a uno de ellos no le hicieron nada. Quiero creer. Créetelo, créetelo. Bien. Piénsalo muy fuerte y seguro que será real. Exacto. Te lo digo por privado. Sí. Es que ya no me acuerdo de su nombre. Porque lo dejé de ver precisamente por la muerte de ese personaje que tú y yo sabemos. La cova del lobo es mejor aburrido de todo. Ah, vale. Sí, ya sé. ¡Hola! ¿Tú solo dime, sí o no? ¿Tú qué crees? Que no. Bueno, pues entonces estarás bien. Ahora volvemos. Ok. Adiós. No, no.